¿Cómo ves en los tres años que, bueno, esta gestión se ha dividido en varios, ¿verdad? Empezó el químico y termina con Edgar González. ¿Cómo te parece ya el cierre de esta administración? El cierre de esta administración, sin echar tierra, sin pisar cabos, callos, perdón, si los pisos que se aguanten, porque se lo han ganado. Pero, esta administración trató de ser amiga con el pueblo, pero no lo supo administrar, no supo llegarle al corazón del pueblo. Porque, insisto, el que está ahorita, pues a lo mejor en estos últimos días ya lo soltaron, pero él nunca se despetó, siempre fue, fue este, una persona que siempre estuvo a la orden del jefe, cuando, cuando no debería de haber sido de esa manera. A Edgar González, yo le deseo lo mejor de la vida, somos amigos, sí, pero la política es una cosa y la mitad es otra. Y yo le deseo a Edgar, porque le vaya bonito, ¿no? En estos últimos dos o tres meses que le quedan. Disculpa, que le vaya muy bien, que le vea bonito. Y que se acuerde de que también en la política existimos amigos y él se hizo de muchos enemigos. No se vale, no se vale. ¿Por qué? Porque después de tres años ahí andan como culebras pidiendo el voto a las personas que le han quedado mal. No se vale. Pues ahí están otra vez los comentarios muy acertados de Leonardo Campos. Información de Noticerma en Mazatlán, Sinaloa.